Más de la presión de la vacación ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, es único, es digital, es de elementos, ¿sabes? ¿Qué tiene mandado? ¿No es el espacio? ¿No es el espacio? ¿Por qué? Sí, la escala salida o el espacio-cala, es el espacio-cala, ¿Qué tiene que conocer? ¿Eso es un espacio-cala? Sí, es un espacio-cala... ¡Suscríbete! Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo